Gracias por estar con nosotros aquí en Milenio Noticias. Iniciamos con la información puntual del pronóstico del tiempo. Pasamos a ver en cuanto al marzo de la República Mexicana y vemos como gran parte del país, sobre todo la mayoría, está completamente, no hay nubosidad, se mantiene escasa esta nubosidad. La misma situación con las precipitaciones. Predomina el ambiente seco, por supuesto, para gran parte del país. Por lo tanto, no hay lluvias ni precipitaciones en las próximas 48 horas. Al menos para la Ciudad de México, por la mañana, este domingo, la mínima es de 12, la máxima es de 29 grados, parcialmente soleado y caluroso. Es como se va a estar presentando, sobre todo por la tarde, para el día lunes 13 con 30, martes 18 con 28 grados. Es como va a estar el ambiente. Para la Ciudad de las Montañas, Monterrey, una mañana fresca con 16 grados y por la tarde sube la temperatura con 30 grados. Para la mañana va a estar nublado y con neblina. Sin embargo, para la tarde va a estar soleado y brumoso. Estos números prevalecen para el día lunes 19 con 33 y el día martes 20 con 33. Es como se espera. Para Guadalajara, 10 por la mañana, 32 por la tarde, parcialmente soleado y muy seco el ambiente. Lunes 11 con 33 y la misma situación y los valores para el día martes. En otros puntos del país, Morelia, mañana fría con 9 grados. Por la tarde, un poco más agradable y caluroso, 28. Chilpa de 5, 14 con 29 y Oaxaca 13 con 30. Es decir, el calor prevalece en esos puntos. Para Manzanillo, 19 con 27, Ixtapa 20 con 27 y Apatzingán 17 con 36 grados. Muy caluroso para Apatzingán. Hay que ponernos mucho protector solar, sobre todo para cuidarnos de estos rayos del sol. Puebla, 10 por la mañana, 26 por la tarde, parcialmente soleado. Predominan estos valores para el día lunes y el día martes. En otros puntos como Toluca, 5 por la mañana, un poco frío como lo estamos viendo. Y por la tarde más agradable con 24, parcialmente soleado. El ambiente es como se espera. Para el nuevo día.